Hola Omar, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenos días para ustedes, mediodía para nosotros. Estoy en La Perla, un desarrollo inmobiliario enorme, casi una ciudad completa, que se levantó donde había mar. Se ganó terreno al mar para este emprendimiento. Y hay una cosa, es el único lugar donde los extranjeros pueden ser propietarios. Tenemos solamente acá. Ahora, los precios, habría que ver cuántos argentinos están en condiciones de adquirir alguna propiedad acá, Omar. Pero es un lugar tremendamente bien diseñado, hay espacios gastronómicos, hay un puerto, está muy completo. Pero bueno, Omar, la realidad de hoy, de este día, nos encuentra en compañía de Victoria Stock. Victoria Stock es un médico recibido en Tucumán, con residencia actual en Capital Federal, que se encarga de la asistencia sanitaria de los... Le preguntemos a él, Victoria, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás Eric? ¿Todo bien? Hola para todos allá en Tucumán. Estoy acá en Catar, trabajando ya hace casi un mes. Me vine con la empresa Pax Assistance. Estamos cubriendo a todos los que vendría a ser la selección argentina, los jugadores mundialistas del 78 y del 86, y también a los que están afiliados a nuestra empresa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te estás yendo con esta experiencia? ¿A quién atendiste de los jugadores que vos recuerdes? Mirá, la verdad que es una experiencia única. No tengo ya palabras de agradecimiento. Ya lo atendí a Bertoni, Villa, La Rosa, a Ruggeri. De la generación del 86 también, ¿a Ruggeri? A Ruggeri lo tuve conmigo. Justo estuvimos ahí con un problemita con Ruggeri, y de ahí empezaron a salir nuevas propuestas. En lo que lo atendía él, se me acercó un jeque y me dio una linda pregunta. A ver, porque vi por ahí en medios gráficos y también en las redes que te hicieron una propuesta de trabajo. ¿El jeque cómo es? A ver, explícame esta experiencia, porque la verdad que es novedosa. Y por ahí también puede ser una oportunidad de salida laboral para muchos argentinos que por ahí buscan rumos afuera. A ver, contame cómo fue. Mirá, termino de atenderlo al cabezón Ruggeri, y de la nada se acerca una persona vestida de blanca, y nos podemos hablar un poquito de todo, de la vida, todo. Y la verdad que le encantó mi historia, y no podía creer que sea tan joven trabajando acá, en esta parte del mundo, desde Argentina. Y me ofreció trabajo, me dijo, veníte a vivir acá. Yo te doy casa, auto, te doy un sueldo todo. Y un muy buen sueldo, la verdad, para vivir acá. Bueno, ¿buen sueldo qué es? 15 mil dólares al mes, con plus por cirugías. Bueno, yo te diría que... Bueno, no, andá a buscar la ropa, buscá tus cosas y volvés. La verdad que eso es una linda propuesta. ¿Hacés de cuenta que sos un jugador de fútbol y que te contratan por un año? ¿Es así? Uno, por ahí la vida útil, laboral de un profesional como vos de la medicina, tiene más tiempo. Pero bueno, es una temporada, pero vos te ibas a casar o no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa ahora? Sí, yo me casaba el 18 de diciembre. La verdad que me había colgado con la fecha de que era justo la final del mundo, ahora en un par de días. Y bueno, cuando me enteré primero lo de la oferta de trabajo para venir, se lo comenté a mi pareja y se puso muy feliz. Y me dijo, nada, tenés que venir. Aprovechá que es algo único. Y bueno, de ahí empezó todo esto y ahora con la propuesta del jeque, vuelvo, me caso y venimos para acá. Victoria, pero Tucumán se extraña. Tucumán es único para mí. El día de mañana yo quiero hacer toda mi vida en Tucumán, con mi familia, todo. Así que bueno, bueno, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias. Y conseguíme antibióticos, por favor. No, porque hay una realidad, Omar. No se consiguen medicamentos con facilidad, menos antibióticos. Y hay casi una... A ver, contá, todos los argentinos estamos enfermos de las vías respiratorias, de las vías superiores también. Es una epidemia entre los argentinos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasa esto? ¿Por los aires acondicionados? Está pasando mucho por el tema de los aires acondicionados, sí. Se ven mucho, muchas rinitis posteriores y muchas faringitis. Pero también se cree que hay algún virus por ahí dando vuelta. Por suerte nos vamos ya. Por suerte nos vamos ya. ¿Nos vamos campeones? Nos tenemos que ir campeones sí o sí de acá. ¿Fuiste a todos los partidos de Argentina? A todos. ¿Y el domingo estás? También. Bueno, listo. Victorio, muchas gracias. Gracias. Bueno, Omar, volvemos enseguida por acá en esta zona. La vamos a visitar. Es una zona muy bien desarrollada, de lujo. Veía pasar por una concesionaria de autos hace un momento. Y un auto cuesta 350 mil dólares. Imposible. ¿Quién lo compra? Un amigo de Victorio. No, por mí. Por mes, perdón. Por mes, más adicional. La verdad. Eso es Doha. Presencia tucumana en Doha para el aliento, para el resguardo de la salud física de mucha gente. Evidentemente fue intenso el trabajo de Victorio. Estás durmiendo poco, me parece. Sí, no. El teléfono justo del gerente, Javier, no para. Es una toda la noche. Así que estamos todo el día al palo. Dale. Omar, si hay alguna pregunta y si no, volvemos enseguida. Erick, simplemente, haciendo números ahí con el contador Juárez. Sí. Significan 4.800.000 pesos aproximadamente. Porche, ¿qué se quiere venir el contador Juárez? No, Omar, es más. No. Es más, 10.000 a 300 son 300.000 pesos. Claro. No, son... A ver, ¿cuánto es? No creo que eso. La verdad que ni la saqué todavía de la cuenta porque... No, no sacó la cuenta. Dice, bueno, pero si el contador Juárez dice que eso, es eso. ¿3 millones? Bueno, no sé, Omar. Se me fueron los números de la cabeza. Pero si usted tiene que calcular la base, pero es atractiva a un hombre, un profesional joven que viene y que está iniciando su carrera. Sí, a ver. Pero hay que ver qué dólar porque tenemos tantos dólares acá. Tenemos el dólar medicina, el dólar banana, el dólar turista, el dólar catálico. No, no, no. Acá lo que funciona... No, Omar, no. Acá funciona el dólar billete y de los nuevos. De los nuevos. Los nuevos. No traiga a los viejos porque eso cuesta... Eso cuesta menos. Sí, acá no sirve. No sirve. Si usted quiere que le reciban dólares de los azules. Mire. Omar, si hay alguna pregunta y si no volvemos enseguida. Sí, Omar, sí. Sí. Al contador Juárez usted no le saque ni una coma. Él dijo 4.800.000 y no le resten ni le suman nada. Son 4.800.000 mensuales. Punto. He dicho. Está bien. Bueno, me parece una propuesta interesante. Hay que estar lejos de Tucumán, que se extraña y la vida social y los amigos y todo eso. Pero bueno, yo le decía, hace cuenta que sos un jugador de fútbol, que te contratan por un año y bueno, es casi tu jubilación, Victoria. No, la verdad que... Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno y hay que venir a vivir la experiencia. Está. Omar. Ya que no hay médicos, digo, por ahora, ¿no? Pero ya algunos están pensando. Sí. Y si tienen alguna especialidad. Gracias, querido Eric. Saludo a esto. Quien dice médicos y otro tipo. Un apellido fuertemente vinculado a la medicina en Tucumán, ¿no? A Victorio. Ahí lo está... Lo está escuchando Victorio. Muchas gracias. Un saludo para todos ahí. Un saludo para todo Tucumán. Omar, si quieren volver un ratito, le quiero mostrar este lugar del otro lado. Hay barcos, yates, para cuando usted venga de vacaciones acá y la pase bien. Gracias. Gracias, querido Eric. Gracias.